Y esto es para ti, con más sentimiento y amor, Super Maricos Con música y noticias, Radio Bahía, la que te pone el día A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde Porque nuestro amor es prohibido A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde Porque nuestro amor es prohibido A escondidas viviremos nuestro amor por siempre y para siempre Pero la gente tan chismosa, ya cometan de nuestro idilio Y dicen que nuestro amor es un pecado No hagas caso mi amor, la gente siempre habla A nadie le importa, ni le interesa nuestro amor Hoy, mañana y por siempre mi amor Te amaré, te amaré Cada tarde, cada noche a escondidas Tengo que amarte, a escondidas En San Antonio, todos responden Radio Bahía, la que te pone el día A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde Porque nuestro amor es prohibido A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde Porque nuestro amor es prohibido Porque nuestro amor es prohibido Escondidas viviremos nuestro amor por siempre y para siempre Pero la gente tan chismosa, ya cometan de nuestro idilio Y dicen que nuestro amor es un pecado No hagas caso mi amor, la gente siempre habla A nadie le importa, ni le interesa nuestro amor Hoy, mañana y por siempre mi amor Te amaré, te amaré Cada tarde, cada noche a escondidas Tengo que amarte, a escondidas Hoy, mañana y por siempre mi amor Te amaré, te amaré Cada tarde, cada noche a escondidas Tengo que amarte, a escondidas Tengo que amarte, a escondidas No, 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 no En Date, cada noche a escondidas